6 de la mañana, 40 minutos, vuelve la información deportiva en Arriba, Bogotá. Atención, inolvidable fue la presentación de Radamel Falcao García anoche en el estadio Nemesio Camacho del Campín ante unas 35 mil personas que ovacionaron de principio a fin al nuevo ídolo embajador. Millonario ya está preparado para afrontar un nuevo semestre que promete ser dulce para toda su hinchada. La contratación de Radamel Falcao García elevó la ilusión de los aficionados del equipo azul a tal punto de agotar todos los abonos disponibles para la liga de este segundo semestre. Al equipo que dirige Alberto Gamero llegaron 8 jugadores para este segundo semestre y así reforzar la nómina del conjunto albiazul. Es por eso que millonarios a pocas horas de su debut en la liga contra Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, pues realizó este magno evento en donde presentó ante toda su afición la totalidad del plantel profesional que afrontará el reto de sumar y conseguir una nueva estrella a todo este palmarés del equipo bogotano. Falcao García, el jugador de mayor expectativa y convocatoria, generó precisamente todo ese llamado de los hinchas para este evento de presentación y de esta manera volvió a pisar la cancha del estadio del Campín, esta vez con los colores de su equipo soñado, millonarios. Y así dio paso a una nueva era en el conjunto albiazul al vestir la camiseta del equipo que ha sido hincha durante toda su vida. A continuación, precisamente, vemos las imágenes de toda su familia que también lo acompañó anoche en esta brillante presentación capitalina. Bueno, y la pregunta que muchos hinchas se hacen en este momento es ¿Radamel Falcao García está habilitado o no para jugar en su debut frente a Independiente Medellín? Hay situaciones de papeleo y transfer que estaban pendientes, pero así respondió el jugador Samaria. Bueno, imagino que ya está todo ok, ¿no? Sí, ya. Entonces, sí, eso ya está arreglado. Y después lo de la altura, sí, es verdad, eso, si bien yo jugué acá de niño, pero eso uno se desacostumbra, entonces hay que habituarse y he tratado de exigirme los entrenamientos y obviamente después con el paso del tiempo y los partidos, pues yo creo que va a ser aún más fácil. Esto me motiva, me desafía a querer hacerlo bien porque estoy en mi país. Es mi mayor, quizás, responsabilidad en este momento dar lo mejor de mí por los hinchas de millonarios, por mis compañeros, por el cuerpo técnico y también por todo Colombia, que yo la he representado siempre durante toda mi carrera. Éxitos para el Tigre Radamel Falcao García, que ya entonces llegó a su nueva casa, el Estadio Nemesio Camacho, El Campín. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.